¿A quién hemos venido a ver? A los actores. Anda, a los actores. ¿Es el primer año que viene? No, no. Más años, más años. Hemos repetido, hemos repetido. Nos encanta esto. ¿Les gusta Seminci? Mucho, muchísimo. Y nos encanta Valladolid. ¿Les va a pedir algún selfie, un autógrafo, los actores? Sí, por supuesto que pedimos, sí. Mira, otra vez, otra vez. El coronado le ha dado dos besos. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no hemos encontrado bastante para ver, como nada más que venimos el fin de semana. Yo de momento dos, mañana voy a ver si encuentro más. Así que... El rojo, vamos a ir a verla. Vamos a ir a verla a las 10 de la noche. No, no le conocemos. ¿Es de aquí de Valladolid? Pues mira qué bien, oyes. Pues es que es la que hemos cogido para verla. Aunque esperemos que sea buena. Pues es que yo venía de cumpleaños a Valladolid, no sabía ni que había esto. Y entonces nos hemos encontrado con esta agradable sorpresa. Además está mi hijo, que es cinéfilo, y es el que nos está dirigiendo un poco en todo lo que estamos viendo. Y estoy encantada y feliz. No he venido a ver algo especial porque me ha pillado sorpresa, pero me ha encantado ver a Antonio de la Torre, que me encanta. Y bueno, no sé si viene alguien más ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!